Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hoy quiero hablar sobre Ingeniería Química y los ODS. La Ingeniería Química nace en el mundo en 1988, en el Massachusetts Institute of Technology. En el Ecuador aparece a mediados del siglo anterior, primero en 1947 en la Escuela Politécnica Nacional, seguido de la Universidad Central del Ecuador el 8 de marzo de 1949. La Ingeniería Química es una rama de la ingeniería que se encarga de estudiar, evaluar, construir, operar, optimizar y simular procesos ambiental y económicamente sustentables. El carácter multidisciplinario de la Ingeniería Química, trabajando en conjunto con las demás profesiones, es la base del desarrollo económico de varios países. Como país debemos caminar todos juntos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible declarados en la Agenda 2030. En la web de Naciones Unidas puedes leer, y cito textualmente, El Ecuador ratificó su compromiso con los ODS y declaró la Agenda 2030 como política pública del gobierno nacional. También el sector privado, la sociedad civil y la academia se han sumado a este compromiso nacional, bajo la premisa de caminar juntos hacia objetivos comunes para asegurar igualdad de oportunidades y una vida digna para todas las personas. Ahora que debemos decidir por un candidato en la segunda vuelta electoral, sentémonos de forma crítica a revisar en detalle los planes de gobierno que nos presentan. Dejemos de una vez por todas a un lado las fobias pasadas, y desde nuestra visión decidamos qué plan de gobierno busca alcanzar con programas reales los ODS. Imaginemos un futuro próspero de nuestra nación, con planes de gobierno sostenibles en el tiempo que vayan más allá de los gobernantes de turno, que conjuguen de forma positiva el capital humano que tenemos, asegurando con ello un país inclusivo, equitativo y justo, que asegura una vida digna a nuestros hijos. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología, ingeniero químico y profesor universitario.